Saludos muchachos, pues nada, aquí estoy dando una vueltecilla, aquí estamos, bueno, estamos prácticamente pegados a la sierra de Navacerrada y bueno, hay aquí una zona en la que hay, como siempre os digo, unas rarezas, un poco de estas que no te cuadran mucho. En esta zona, bueno, por ejemplo, se han encontrado este tipo de tumbas, ya sabéis, estamos viendo piedras prácticamente conformes se sacan de la misma tierra, apenas sin manufactura alguna, o sea, incluso esas grandes pues son eso, piedras corrientes de la naturaleza, no tienen ningún tipo de labrado, simplemente, bueno, pues cogían las que más o menos les podían valer para su fin y las utilizaban. Daros cuenta que hay como eso, parece como incluso una especie de comunas, incluso me recuerda a algunas zonas de estas habitadas ya hace 10.000 años, en aquella zona de, digamos, de Anatolia, en las postrimerías de Jatalhoyú y todo eso, pues son más o menos, podemos ver la misma, el mismo semblante, pero con una diferencia, que aquello hace 10.000 años y esto apenas, dicen que apenas 12, 13, 14 siglos, ¿cómo puede ser que los mismos habitantes de un mismo planeta, en 8.000 años de evolución, lo que pasen es de, eso, de manufacturar la piedra con una exquisitez que hoy en día a la mayoría nos resultaría imposible lograr? O sea, la mayoría de las personas hoy en día no tienen ni idea de cómo harían eso, incluso clasmas, las modernas tecnologías, pero es que incluso aquí, en esta misma zona, pues eso, hay incongruencias, como que te dicen que estas tumbas, bueno, tienen apenas si estas zonas, eso, 10, 12, 14 siglos, y luego en las mismas zonas, pues te aparecen objetos, vasijas, historias, que bueno, con dataciones, pues te muestran que se van más allá de, quizás, 2.000 años antes de Cristo, o sea que siempre nos pasa lo mismo, dentro del mismo mundo, de la misma historia, siempre hay unos que estaban a un nivel y otros a otro, como hoy en día, siempre ha habido los que tienen la tecnología, lo que quieren vender, lo que quieren que siempre les estemos pidiendo, y por supuesto pagando, mientras que buscas, muchachos, eso, dinero para pagar lo que te exigen que tengas, que quieras, y hasta que sueñes, pues eso, seguimos en la cárcel de cristal, muchachos, no tenemos tiempo para progresar como personas, con esa dignidad que te hace evolucionar, según estás preparado y según estás dispuesto, no como te preparan o te disponen, y bueno, muchachos, pues era simplemente para eso, ahora a ver si vemos ahí la sierra bien vista, la nieve y tal, enchufo otro videillo, pero aquí, bueno, por lo que os cuento siempre, me ha parecido curioso eso, que en un mismo sitio, daten cosas en 12 siglos rudimentarias, prácticamente de eso, de lo que nos cuentan, de los hombres de las cavernas, y en el mismo sitio, 2.500 años antes, bueno, hubiera personajes que ya subieran a hacer vasijas cerámicas y tal, da igual, de uno u otro modo, y bueno muchachos, pues, ¿qué queréis que os cuente? aquí, hemos visto otra cosilla, venga, somos uno, soy otro tú.